Música Estoy haciendo unas fotos a las divas máximas Música Música Va a empezar la charla del Youtube Andrea, ¿cómo te sientas? ¿Cómo te sientas? Mira, tío ¿Cómo te sientas? El jamón Ya nos vamos a casa, ¿a que sí? Música 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 Supongo que ya sabéis que hay nuevo vlog Y supongo que sabéis también ¿Qué tenéis que hacer para verlo desde aquí? Que estoy harta de repeterlo Dale así con el dedo Vale, tenéis que ir a Twitter Porque necesito que participéis en el hashtag que acabo de poner Es muy importante Va a ser lo más Es que lo muevo Chaca Chau ¡Hoy! Música